El Club de Leones de Chancay, después de crear sus propios fondos, como fue con el primer concurso de marinera, ahora ya están listos para obsequiar las mochilas con útiles escolares a los niños que más lo necesitan. En realidad me siento muy contenta, muy feliz. Mi corazón está rebosante de alegría, ya que el Club de Leones el día de hoy se ha acercado a nuestra institución para regalar 50 maletines con útiles a los niños de la institución, a los niños más necesitados, como ustedes pueden apreciar. El reparto de estas mochilas se dieron a los niños más necesitados del nivel de primer y segundo grado de cada institución educativa elegida. Son personas muy generosas que siempre están atentas a las necesidades de la humanidad. Y esto pienso que el Señor va a bendecir a este club, que siga muchos años adelante, porque están pensando siempre a quien más lo necesita, y por eso le damos gracias. Siguiendo el reparto, Guaderno, Borrador, Colores, donde los niños miraban y abrían sus mochilas con gran emoción. Hoy nos encontramos acá en el Señor de la Soledad con el Club de Leones para hacerle reparto de las mochilas que cada año hacemos llegar a los niños que más lo necesitan. A la colaboración, por las actividades que hacemos, es que podemos realizar este tipo de obras para los niños que más lo necesitan. Bueno, un agradecimiento muy especial al Club de Leones por ese gran apoyo que ha tenido con la niñez ahorita de la nueva soledad y agradeciendo bastante porque, bueno, ellos son los niños a los más beneficiados en estos útiles escolares. Es una alegría inmensa de poder llegar a ellos. Le damos gracias a Dios y gracias a las personas que también colaboran con nosotros para poder hacer esto posible. Hay actividades que realmente necesitamos del público en general y quiero que vean y que sepan. La otra institución educativa beneficiada fueron los niños de la institución educativa Buenavista. Para los alumnos de primaria, en tal sentido, esto ha habido una coordinación y agradezco de sobremanera en especial a las autoridades quienes se preocupan y velan por la educación de los niños del Distrito de Xancay. Mi nombre es Laureano Cueva Marcos, soy el director de la Escuela 2881 de Buenavista. Y el quinto colegio fue del Cercado de Xancay. Nos referimos a la institución educativa 2391, la escuelita. Y a la vez agradecerle pues al Club de Damas y al Club de Leones de Xancay, ya por estar pues en estos momentos que se ha dado inicio a las clases escolares, a repartir estas mochilas que yo creo que van a ser de gran utilidad para los niños. De alguna manera, no contrarrestar el gasto de los padres de familia en estas fechas tan importantes. Ay, complacida por ver las caritas contentas de los niños de recibir un presente de parte de su educación. Elia Solari Cabeduca, subdirectora. Soy subdirectora de la institución 2391, más conocido como la escuelita. Y así se dio el primer reparto de útiles escolares y mochilas a muchos niños de nuestra localidad. Y todo gracias al Club de Leones de Xancay. Gracias, gracias. 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 Gracias.